Santa Sede, Papa Francisco pide acabar de una vez con el hambre en el mundo. Papa Francisco pidió desde la sede en Roma del Programa Mundial de Alimentos, PMA, acabar de manera definitiva con el hambre en el mundo y desnaturalizar la miseria. El pontífice visitó la asamblea plenaria de este organismo internacional con motivo de la sesión inaugural de 2016 y ofreció un discurso en el que habló del problema del hambre en el mundo y lo que conlleva. La falta de alimentos no es algo natural, no es un dato ni obvio ni evidente. Que hoy, en pleno siglo XXI, muchas personas sufran este flagelo se debe a una egoísta y mala distribución de recursos, a una mercantilización de los alimentos, dijo el Papa en este punto de su discurso. Así pues, el alimento es un don que hemos convertido en privilegio de unos pocos. Hemos hecho de los frutos de la tierra, don para la humanidad, comodidades de algunos generando de esta manera exclusión, alertó. Francisco aludió al consumismo como una de las causas que nos ha inducido a acostumbrarnos a lo superfluo y al desperdicio cotidiano de alimento, al cual a veces ya no somos capaces de dar el justo valor, que va más allá de los meros parámetros económicos. Por ello recordó que el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre, de quien tiene hambre. Gracias. Gracias.